Hola otra vez, aquí estoy Gracias por estar otra vez conmigo Como siempre se los digo Y las que no están suscritas, suscríbanse Por aquí está el botón Y a las que están conmigo desde un principio Pues muchas gracias Hoy les tengo un video de un haul de maquillaje Tengo unas cositas que compré de maquillaje Cosa que casi nunca tengo, nunca hago No, lamento decepcionar a bastantes Pero no soy así como loca por comprar muchísimo maquillaje Pero a veces me da la loquera y pues, ni modo Y voy a empezar por unas cosas de Mary Kay que encargué Y primero quería probarlas antes de enseñárselas Y lo primero es esta base Yo vengo siendo en el color Ivory 1 Y es, como dice aquí, maquillaje en polvo cremoso Como ven ya lo usé un poquito Y les voy a decir que estos tipos de maquillaje son mis favoritos en crema Porque son bien fáciles de aplicar Y a veces no necesitas ni polvo Porque ya vienen bastante pigmentados No como los maquillajes de agua Digo, los líquidos Se me hace mucho mejor este Este creo está alrededor de 12 dólares me parece Y está muy bueno Se los recomiendo si no lo han probado Para las que ya me habían visto en otro video Estos son mis Es como, es fijador de maquillaje Vamos a ver Pero sí Ya se me había acabado de cargar otro Y este me parece que también está como 12 dólares Como ahorita Ya que acabas de Amasar tu maquillaje Nomás Y Es como que estás aplacando la tierrita ¿No? Como los polvos Está como alrededor de 12 dólares Y también Muy bueno Otro Este no lo había usado Había tenido otro del Mary Kay Pero Esta vez Encargué este Y es un maquillaje en polvo Suelto mineral Déjenme decirles que Las voy a encandelar Viene súper pigmentado Pero súper Como A veces Si no tengo tiempo Nada más ahora la brocha Y Nada más este Y viene bien Bien Llenito de polvo Como les digo Si Bien Está Muy pigmentado No sé si Ya lo están haciendo de mejor calidad Sabe Pero Pero es este Y este me parece que cuesta 18 dólares Más o menos Los taxes Pero Si Y está súper Bonita la presentación ¿A poco o no? Aunque Déjenme decirles que no soy muy fan de esta presentación De los Si oyen los Pujiditos Es mi bebé Está despertando Este Estos No soy muy fan de su presentación No se me hace muy nice Están como Como que nomás lo hicieron a la ventona Luego también me encargué este Blush Rubor Y Déjenme decirles que es como un color ladrillito No sé Me gusta como para el otoño Y luego tiene como un dorado Se me hace tan bonito Y este también No estoy segura Como 12 dólares Ha de costar Ha de costar Pero no soy tampoco fan de su presentación Se me hace muy simple Había encargado este Delineador Me Me raya super negro Y rápido Como bien cremosito No como otros que Les tienes que dar y dar y dar Y nada Este creo que vale 12 Y luego en la puntita Trae como un Sacapuntas Eso es lo que es Un sacapuntas Para afinar tu puntita Este Me dio una vueltita La Walmart Y Agarré este Delineador En gel En crema ¿Qué es? Gel Ya lo tengo Y este no lo cambio por nada del mundo Y ahí vienen muchos colores Yo agarré este Y la verdad Si viene con su brochita Y todo Si me gusta No Como para la línea dentro Del agua Del ojo Está muy bueno también Te dura bastante Ese es mi favorito De toda la vida Y no lo cambio Y luego compré un Una Para enchinarme las pestañas Porque ya me hacía falta Y no había encontrado De estas cositas El repuesto Entonces agarré uno nuevo Porque ya está muy viejito Agarré pestañas Para las que a veces me preguntan Que cuáles uso Las compro en la Walmart O en el Family Dollar O en el Dollar General Ahí las compro Se me hacen buenas Bonitas Para un ratito Para que gastar tanto ¿Verdad? Entonces estas las arreglo No sé cuánto costaron Dos cuatro dólares Más o menos Están baratas Y andaba viendo Donde están las pestañas Y encontré este Para la ceja Porque Como que el aire No la despeina Entonces necesitas Su gel Y antes tenía uno De Elf Y si me gustaba Pero se me acabó Y ya nunca lo volví a comprar Entonces Quiero usarlo otra vez Y pero No había de Pues agarré esta Es Salón Perfect La marca Nunca la he tratado Es igual que las pestañas Estaban en el mismo lugar Ups A ver Que tal sirve Esto lo acabo de comprar Entonces no sabría decirles Si si me va a servir o no Pero yo creo que si Y luego Compré estos glitters Voy a hacerles un Pienso hacerles un Este Un tutorial Para Halloween Entonces voy a necesitar Estos glitters Por eso lo compré Es como Rosita Morado Y dorado Y son como un salerito No ven que cae No Yo si ven Es como un salero Por aquí va a salir todo Y los colores son En 782 Y voy a tratar Este delineador De Maybelline El que tenía Es de L'Oreal Y si me gusta Mucho Pero Este dice Que es un duo Línea fina O gruesa Larga duración Y lo agarré Obvio en negro Ahora si Hoy me fijé bien Que no me fuera A traer uno De café O morado O otra cosa Porque si lo necesito El otro ya está Muy poquito Queda Creo Entonces Agarré Este A ver si es cierto Yo pienso que Está bien Para las principiantes Que apenas Si batallamos Mucho con el delineado Yo creo que este Va a ayudarme Bastante Luego les me sirvió Y ya para pagar Parece Parece que lo hacen Adrede Que ponen Los esmaltes Ahí Permítanme Ahorita vengo Mi bebé Está ahí ¿Dónde me quedé? Ok Les digo que parece Que lo hacen Adrede Que ponen Estos Los esmaltes Ya a la hora De pagar Para que Se te peguen ¿No? Pues agarré Estos dos Me gustó este como Como para ahora El otoño No sé Como estos dos Combinados Este se parece Bastante creo Al que traigo Un poquito Más oscuro Ok Nosotras si vemos La diferencia Los hombres No Los hombres dirán Que es igual ¿A poco no muchachos? Que sales con dos zapatos De diferente Tonalidad Y ellos piensan Que es Es el mismo color Pero uno Nosotras si Vemos Y este lo compré En el dólar De un dólar Para el tutorial Que les digo Que quiero hacerles Color O lo voy a necesitar Y estos también No les voy a decir Que es O si les diré Agarré este Dice que es Corrector Y Camuflash Para Las ojeras Y ahorita Con eso De mi bebé Necesito No he dormido Muy bien Que digamos Entonces necesito Taparme Muy bien Las ojeras Y Los productos De Heart Candy La verdad Si me gustan Entonces yo creo Que si va a estar Bien Usarlo Si Si va a estar Si va a ser De buena calidad Este También Encargué Este perfume De Avon Si es Avon Si Creo que Costó 12 o 13 dólares Me gustaba Mucho el otro El de la presentación Blanquita No se como se llama Pero si Lo había usado Por mucho tiempo Y este Me gustó Bastante Huele bien rico Ya me vi verde Pero si Es este Miren Huele bien rico Para 13 dólares Si está rico El olor Pues esto ha sido todo Muchachas Muchísimas gracias Por ver Muchas gracias Por comentar Siempre Por darle manita arriba Y pues Denle manita arriba Si les gustó Este video Y Háganme saber Si ustedes Ya han tratado Algunos de estos productos Y que tal Si les gustaron O no les gustaron Tengo instagram Se los dejo abajo En la cajita de información Para las personas Que me gusten Seguir Y pues Nos vemos En el próximo video Hasta luego